Que utilicen la imagen, la imagen, la imagen, de dos tremendos rostros en algo que ellos aseguran que no tienen absolutamente nada que ver, sino que ni siquiera sabían, se enteraron por el mismo público. Estamos hablando de lo que le sucedió a Diana Boloco y Eduardo Fuentes, entre otros famosos animadores que también se han visto afectados. Así es, porque el 26 de diciembre pasado se presentó una querella por el delito de estafa en contra de una empresa que ofrece inversiones que nunca suceden. Uno podría decir ya, ¿qué tienen que ver ellos? ¿Son los dueños de la empresa? No, esta empresa utiliza la imagen de Diana y de Eduardo en unos videos que se promocionan a través de una plataforma que es YouTube. Ellos ocupan la imagen, hacen videos, como diciendo que ellos son parte de las personas de casos de éxito, digamos, de las inversiones. Y una persona en específico, una mujer de la comuna de San Bernardo, invirtió 40 millones de pesos, lo que perdió, obviamente, porque esto es una estafa, no existe tal plataforma. Y ella presentó esta demanda en tribunales por el delito de estafa y el abogado de esta mujer asegura que ellos tienen claro que ninguno de los dos rostros participan de esta empresa falsa. No se sabe en realidad qué es lo que es, si una empresa, una persona, una plataforma que está atimando a la gente, pero que sí se usa su imagen para hacer más llamativa la oferta. O sea, es una publicidad engañosa porque ni Diana Bolocco ni Eduardo Fuentes tienen nada que ver. Es más, yo me acuerdo que hace mucho tiempo Eduardo viene alegando que su imagen está siendo utilizada sin su consentimiento para promocionar esta situación. Y no es solo eso, hay también de la tonca. Yo he visto de Leo Caprile que el otro día también estaba alegando a Leo diciendo, oye, no crean nada, yo no tengo nada que ver. Oye, utilicen la imagen de distintas personas, distintos famosos, con una de las fachas, ¿eh? A mí también me metieron en una con viñuelas, como que los dos también promocionábamos algo, como también de inversiones y cosas así. Mira, para entender un poco el contexto, Diana el año pasado ya advertía a todos sus seguidores de que no hicieran caso a este llamado, que ella no tenía absolutamente nada que ver. Hola amigos, ¿cómo están? Feliz sábado para todos. Oigan, al principio no había puesto mucha atención, la verdad no le había dado ninguna importancia, pero me ha llegado por tantas partes que me veo en la obligación de desmentir. Está circulando una supuesta entrevista que me hizo Eduardo Fuentes a mí, con fotos reales de una entrevista que me hizo en su programa en Buenas Noches hace casi un año. Las fotos son reales, pero el contenido de la entrevista no es real y circula como con logos de medios tradicionales, entonces uno se confunde. Supuestamente el método que yo he utilizado para ganar dinero, eso es una estafa. Por favor, no presten atención, yo nunca he hablado de un tema así, públicamente menos, no tengo ningún secreto de ese tipo que esté en condiciones de compartir, así que no crean. Perfecto, esta es la advertencia que la misma León Coloco se dio en la obligación de salir, porque claro, sacan una fotografía de ellos real en el programa de Eduardo Fuentes, después le pasó lo mismo con Pamela Díaz. Pamela Díaz en el programa de Eduardo Fuentes, sacan una fotografía real, inventan como que ellas van a contar a este programa cómo se han hecho ricas, cómo han logrado salir adelante. Entonces es un caso de éxito de esta plataforma. Pasa también con productos para bajar de peso, que ni siquiera venden el producto, son páginas falsas que lo único que hacen es buscar que la gente enganche y compre. Por último llegaron productos, pero ni siquiera llega, porque es solo publicidad engañosa para que la gente compre productos o servicios. Varios han reclamado con este producto para bajar de peso, que además ponen el título así como Julia Vial contó su secreto para bajar 10 kilos y venden un producto que supuestamente ayuda a bajar de peso, cosa que tampoco sucede, que es un producto que no llega, son páginas falsas. Se ocupa mucho la figura de personajes famosos porque además está muy en vacío legal todavía. Eso es lo que yo no puedo entender. ¿Cómo alguien puede inventar algo así, esparcirlo por las redes sociales, estafar a la gente y no tener ningún castigo? Porque lamentablemente la gran mayoría de estos personajes que crean estas plataformas, que se yo, son gente que está fuera de Chile, que son del extranjero. Y esto lo hacen a través de la inteligencia artificial, que hacen parecer que las personas efectivamente están contando un relato de su propia persona y no es así. Sí, entonces, bueno, estas estafas tenemos que estar preparados todos para, hoy día las redes sociales están llenas por todos lados. Ustedes de WhatsApp, que le pongan su paquete, no fue recibido, hoy día en su dirección. A mí me llegan todos los días. Me llegan todos los días también. Porque hay un problema en su dirección, rellenen los datos aquí. Sí. No, no hay que hacerles una estafa. Acá pasa exactamente lo mismo. Lo que sí va a obtener esto como consecuencia es que esta persona de San Bernardo, que interpuso esta querella por estafa, cierto, va a citar a Diana Boloco y a Eduardo Fuentes como testigos, en calidad de testigos, en este caso, para declarar por el uso malicioso de su imagen pública. Acá hay muchos casos que son bastante particulares. Primero, cuando uno se mete a una página web para enseñar a la gente, llega el momento en que la página web termina y abajo de la página web continúa como que fuera la misma página web con tipografías parecidas y con pura información falsa. Aparece Farcas, aparece... Conozca al millonario... Aparece el día por el medio. Conozca al millonario de Ñuñoa. Y aparece un tipo de X, cualquier persona. Carol Dance apareció... Bueno, han aparecido muchos personajes públicos, pero están siempre al final de la página web. Cuando uno navega mucho, sobre todo en Instagram también, aparecen muchas de estas publicaciones. Facebook está lleno. Facebook, Instagram. Entonces hay que tener ojo. Yo creo que también hay que tener ojo con los WhatsApp ahora, que están llegando muchos WhatsApp con nuevos. Números que no tienen que ver con Chile, que vienen de Zambia. A mí de India me escriben el día por medio. Entonces, ojo, ojo, para no responder, solamente bloquear y hay que aprovechar de dar ese mensaje a la gente, porque finalmente está lleno de publicidad engañosa, lleno de fraudes. Ojalá que se legisle pronto, porque viene peor el tema de la imagen, la inteligencia artificial. Ahora dicen que si te llaman, por ejemplo, y te escuchan no sé cuánto tiempo, unos ciertos segundos tu voz, ya la pueden replicar y pueden escribir y tú sales diciendo cualquier cosa. O sea, sales hablando con tu voz. O sea, todo eso es lo que se viene ahora. Entonces, yo creo que estos casos van a ir creciendo. Van a ir creciendo, sí. Claro, por eso es que hay que legislarlo lo antes posible, es un tema. O sea, que no puede quedar impune que usen la imagen de alguien que no tiene absolutamente nada que ver con... Para llamarla con un delito. Exacto. A mí me pasó que me entrevistó Viñuela y también una persona de numerología me pone la foto y todo y me dice, ¿esto es verdad? Y me pone que estábamos publicitando y haciendo con esto de las inversiones y todo. Y es mentira. Y es mentira, es totalmente falso. Y el José no está invirtiendo en ningún lado. Yo tampoco. No, yo tampoco. Y nosotros, si le aparece a alguien, no tenemos ni uno para invertir ni siquiera en el banco. Si le aparece que vemos ahí, claro, si le aparece que estamos al borde de hijos, ahí crea, ahí es verdad, ahí estamos.